¿Qué pasa amigos familia? Vamos allá porque estos son las noticias del Barça en un día con muchísima faena, con muchísimo trabajo, con muchísima información. Es 22 de junio, hoy hay podcast en directo, recordad, a partir de las 9 de la noche, solamente en este canal, la mejor información y tertulia deportiva en clave Barça. Y ojo al dato, y ojo al dato, con cositas, cositas interesantes que tenéis que saber. De Víctor Roque, de las salidas, bueno, en general de todo, like, suscríbete, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Zunemmas aquí a Más Que Pelotas, como siempre, como siempre, en este nuevo vídeo, en esta nueva entrega de las más que noticias. Fijaos si es chula la nueva camiseta. Mira, y aquí se ve lo del rombito, ¿no? Depende cómo va así con la luz, a ver. Bueno, aquí se ha visto un poco. Mira, 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 ahí, ahí. Está chulísima, chulísima. Ya está disponible en la web del Barça, ya lo sabéis, en la web oficial del Barça. Y para los que sois de fuera y no tenéis la oportunidad, pues ya lo sabéis que siempre os recomiendo nuestra página de confianza, camiseta.go.com. Con nuestro código MQP tienes un descuentazo al final de tu compra. Así que, pues, si por lo que sea no puedes comprarlo en la web oficial del Barça, pues, puedes hacerlo en camiseta.go.com con nuestro código MQP. Vamos a hablar de noticias, ¿eh? Vamos a hablar de noticias de un montón de cosas porque Eduard Romeu ha tenido hoy un encuentro con diversos medios en un almuerzo donde, pues, ha estado hablando un poco de la situación económica del Barça. O sea, yo me quedo con varios titulares, entre ellos que al femenino no se le va a tocar el presupuesto porque es la única sección profesional que se autoabastece, pero que tampoco se lo pueden aumentar. Así que tendrán que mirar mucho esas renovaciones y los sueldos de las futbolistas que no se descantillen pidiendo mucha pasta. Ha hablado también de los viajes de Laporta a Qatar porque hay una información que está rondando todo el día hoy que dicen que Qatar le habría propuesto al Barça una franquicia del FC Barcelona en Qatar. O sea, en la liga de allí. Cuidado porque podría llegar a ser interesante para el Barça. Ya sabéis que para mí no. Yo estoy en las antípodas, en las antípodas absolutamente de todo lo que tenga que ver con Qatar. Pero Eduardo Romeo básicamente ha dicho, no tengo ni idea de lo que pasa, pero los ingresos, si son lógicos y razonables, se tienen que estudiar. Así que, bueno, estando como estamos, pues no se podría descartar del todo. Ha hablado también del cierre de Barça Televisión. Un abrazo muy fuerte a la gente de Barça TV. Ya lo sabéis, todo el ánimo y el aprecio que os tenemos. Todo el cariño para vosotros. Ha dicho, forma parte del plan de viabilidad. Es una desgracia, pero es un canal que tiene un coste muy alto, 14 millones, y que solamente nos reporta dos de beneficio. No es sostenible y tampoco se mantiene por la audiencia, que es gravemente baja. Así que, bueno, Eduardo Romeo, que ha repasado, como os digo, todos estos detalles. Y ha dejado bastante claro que la situación económica del Barça no es para nada como la están vendiendo desde ciertos sectores. Que es cierto que es mala, pero que el Barça está trabajando y que ha conseguido mejorar muchísimo. Así que, un poco más de aquello que yo he dicho, que los que hablan por hablar, que cierren el plico. Hay veces que se me olvida que hemos fichado a Ilkay Gundogan, que ya tiene fecha para incorporación a la plantilla. Y que muchos ayer se extrañaban con mi información en Twitter de que no ha firmado su contrato. No lo ha hecho, o al menos ese es el discurso del Barça, porque no puede hacerlo hasta el 30 de junio, que no termina. Contrato y cuidado, porque además el futbolista de 32 años ha pedido al Barça un chance para despedirse, como finalmente él quiere hacerlo con el City. Un club en el que ha estado en los últimos siete años, si no recuerdo mal, en el City. Y en ese sentido se quiere destapar y despedir bien de sus compañeros, de su entrenador y de todo el staff. También de la directiva, que lo han tratado evidentemente muy bien. El Barça tiene fecha para su debut o para su incorporación. Vamos a ponerle X. Específicamente se quiere unir al equipo. Xavi quiere que lo haga el 17 de julio, dos días antes de que el club viaje a tierras estadounidenses para la pretemporada. Tierras americanas. Recordad que en ese sentido el Barça espera no solamente tener a Gundogan, sino a todos los refuerzos garantizados. Por ejemplo, como Íñigo Martínez también, que está ahí. Y el propio Víctor Roque del que hablaremos ahora. Que, por cierto, he preparado una sorpresa para hoy. Mira, durante el mercado de fichajes ya hemos fichado a estos tres futbolistas, así que los vamos a dejar ahí, si os parece bien. Y vamos a ir incorporando para ver el mercado del Barça al final qué valoración hacemos. Vamos a estar pendiente porque el tema del lateral derecho también está bastante calentito. Porque el Barça considera que necesita un lateral derecho de garantías. Pero bueno, Gundogan, que en esa semana del 17 de julio pisará ya lo que viene siendo tierras culés y se podrá poner este camisetón. Tengo dudas con el dorsal que llevará. Yo creo que le van a dar el 5, por nombre y eso. Es que con el 14 no lo veo. No creo que venda camisetas con el 14. Al final, estas camisetas de supercracks se venden siempre con números cortos. En fin, que lo tengáis claro. 17 de julio, fecha límite para estos fichajes. Que por cierto, hay una cláusula en el contrato de Gundogan que especifica que si no se le ha podido inscribir antes de ese día, el Barça le pagará y podrá seguir siendo libre. Pero vamos, que desde el club aseguran que está todo tranquilos. Vamos, tranquilos. Tranquilos porque tienen que haber muchas salidas. Como por ejemplo la del Engled, que se ha acelerado en las últimas horas. Os dije, cuidado con el Tottenham que nos está haciendo la 13-14 para sacar al bueno del Engled más barato. Ya tenía yo claro que él se quería quedar allí y que el Tottenham lo quería. La información iba por allí y cuidado porque, según apuntan diversos medios de Inglaterra, pues el Tottenham, que no ha tirado la toalla, ha hecho una nueva oferta al Barça. Una nueva oferta en la que se estaría rondando los 5 o 6 millones de euros. Los 5 o 6 millones de euros que podrían ser aceptados o no por el Barça ya fueron descartados, de hecho. Y que lo que sí que tenemos que tener muy presente es que en el caso de que se cerrase, al Barça le quitarían un pastizal. El Engled cobra 12 millones de euros brutos por temporada y el club culé necesita ahorrárselo de manera urgente, como sea, da igual. Entonces, todo esto, que además tiene contrato hasta 2026, hace que las prisas sean las que son. Os dije, el tema del Engled no tenía opción de compra, el Tottenham ofreció 5 millones y el Barça dijo que por 5 millones, tururú que te vi. En ese sentido, parece ser que están insistiendo en esa oferta y habrían aumentado pocos millones más. Yo creo que finalmente el Barça tendrá que venderlo aproximadamente entre eso, ¿no? 10 millones como mucho, creo yo, que podemos pedir. Eso sí, en Barcelona no se ve con malos ojos un trueque de jugadores que incluya a Giovanni Lo Celso. 5 millones y lo valen Lo Celso, lo firma todo el mundo porque además sube bastante la calidad de la plantilla. A mí eso me cuadra más que que te paguen 5 millones por el Engled, por mucho que te tenga que quitar el sueldo. Es que vamos, es que al final va a parecer el mercadillo de la Trinidad nueva. ¿Cómo está el Tigriño este año? No sé si lleva ya 13 goles. Gol ayer otra vez, detalles de calidad y vídeos por las redes sociales regateando, tirando caño. Bueno, una barbaridad. Todo el mundo está hablando maravillas de este chaval al que comparan con Ronaldo, yo pido calma, ya lo sabéis. Y que está pendiente, es única y exclusivamente, de su inscripción, de la operación salida de esos últimos flecos que se pudieran cerrar. 35 millones de euros fijos más otros 10 en variables. Y el Barça se reunirá de nuevo esta semana para cerrar definitivamente ya este fichaje y garantizarle esa inscripción al chaval. En esta próxima cumbre se aclararán todas las condiciones de pago, cuándo pagaréis, cómo lo haréis. Y también, que eso es lo más preocupante para el club brasileño, los impuestos. Que a priori van a ser abonados en diferentes plazos debido a la situación económica del Barça, que ha entendido el Paranaense a través del intermediario y director deportivo ahora, Deco de Sousa. La postura inamovible de Víctor Roque, aseguran desde el Barça, ha sido clave para que firme por el club culé. Arsenal, Chelsea, todo el mundo quería llevarse a este tipo y este tipo dijo, se acabó, solo Barça, no me habléis de ningún club más. A lo que inclusive su entorno familiar, pues como ha contado, le dijo, oye, de verdad, ten cuidado porque te la está jugando toda una carta. Y él dijo, me da igual, o voy al Barça o me quedo en el Paranaense. Así que, gente así son los que al final tienen que venir al club. Yo creo que esto es importante, no todo el mundo puede querer al Barça, pero es importante que un chaval sea así. Así que, bueno, a pendiente de esos flecos que, repito, pues dependen más de términos y condiciones económicas que de las voluntades de todo el mundo. El Paranaense lo tiene cerrado con el Barça y el Barça con el chico tienen ahí importantes flecos todavía por resolver que se espera que se resuelvan esta misma semana en otra nueva cumbre que nos dejará, pues como os he dicho antes, con estos tres ya, con estos tres fichados, ¿no? Víctor Roque, Íñigo Martínez, Ilkay Gundogan. De momento no va a amar el mercado, parecía que esto iba a ser otra cosa y la gente está flipando. Lo de Gundogan ha sido un golpe en la mesa de la puerta, espectacular. Y cómo me alegro que lo haya hecho después de toda la basura que le están tirando encima. Jodeos, así de claro os lo digo, ¿eh? A los que os pique, jodeos. Y lo digo sobre todo por todas las campañas que hemos tenido que sufrir este año, que no han sido pocas, las que estamos sufriendo todavía, ¿eh? Nanji, jugador del Barça de básquet, todavía sigue esperando un tuit o un Instagram de Vinicius y de todos estos Mahatma Gandhis que han nacido porque han sido insultados por la afición del Madrid por racismo. ¿Tú has escuchado algo? Bueno, pues yo tampoco, ni editoriales ni mucho menos nada, en fin. Dejadme un fuerte like si os ha gustado el vídeo, os pongo por aquí, redes sociales, ya sabéis, me podéis seguir, está en mi Instagram, ahí pues podemos charlar, me podéis comentar cositas. Y nada, suscribiros a este canal si no queréis perderos nada de la actualidad del Barça, ¿eh? Nos vemos en la última hora y también, como siempre, en el directo de esta noche, ¿eh? Va a estar intensito. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.